Música Pues aquí amigos con otro video más ahora nos acaban de traer este horno de microondas miren como pueden ver pues aparentemente se ve en buen estado aquí el problema que tenemos es que nos comentan que la botonera o los controles aquí para temperaturas y eso pues no nos están funcionando como pueden ver aquí lo tenemos no funcionan ya nada más alguno que otro es el que cuando oprimimos se marca la mayoría pues están ya muertos completamente vamos a hacerle pruebas antes de de desarmar pues como pueden ver no no reaccionan se les oprimen y no ya que en la actualidad estas botoneras pues son unas pistas solamente electrónicas que ya no contienen nada de de circuitos o de chips como pueden ver pues no intentamos oprimir el 1 2 a veces marca el 6 solamente y el encendido tampoco lo detecta la botonera miren ahí lo tenemos y no no hace su función los botones pues vamos a a proceder amigos a a quitar la botonera para checar esto no es necesario desarmar nuestro horno miren ya que solamente es una una placa plástica que viene pegada aquí sobrepuesta en el en el horno en el panel vamos a hacerle con mucho cuidado miren para no dañarla más de lo que ya está lo estoy haciendo con un cúter ustedes pueden usar un desarmador muy fino miren vamos a ir con mucho cuidado desmontándola para no dañarla ya que es muy delicada es un plástico rígido que si nos pasamos tantito con el cúter pues vamos a romper y pues obviamente ya no funcionaría pues aquí ya lo desmontamos miren amigos esta es la botonera tengan mucho cuidado ya que viene conectada aquí con una con un conector de esos muy muy delicados y como pueden ver ya tenemos los los controles del horno como les comentaba antes de abrirlo pues ya no ya no contiene chips ni nada como anteriormente vamos a tenerle cuidado de no mover tanto esta parte porque de lo contrario nos fallaría si llegamos a dañar algún es un circuito impreso nada más esto viene siendo ahora vamos a proceder amigos a despegar ya que esto viene como una especie de pegote o de cartera miren ahí viene una vez la contra que es la que hace la función de los números y el encendido y todo eso miren vamos a destaparlo con mucho cuidado este por lo visto pues por lo que veo creo que no va a tener reparación está muy pegado está muy rígido y aquí como pueden ver una parte de la pista miren ahí se observa ya está dañada que seguramente es el problema que tenemos algunos que se pueden despegar fácilmente solamente con una buena limpieza con alcohol y vuelve a funcionar ya que algunos es por la suciedad que le ha entrado el polvo es por esa la razón de que ya no actúan o ya no hacen su función pero esta aparentemente pues ya está dañada amigos ya la destapamos por cuestiones de tiempo le dimos una pequeña limpiada que no se pudo abrir completamente porque está a punto de romperse miren vamos a colocarla nuevamente y vamos a a checar para ver cómo actúa pues ya lo volvimos a pegar en su lugar amigos esto es muy sencillo vamos a oprimir aquí uno que otro botón a ver cómo actúa pues no amigos está exactamente igual y creo que algún otro ya ya menos funciona que si funcionaba por lo tanto amigos que procede en este caso pues vamos a a valorarlo o a decirle al cliente más que nada si le conviene cambiar toda la botonera en el mercado en la actualidad anda entre los 700 y 800 pesos mexicanos ya que este no tiene ya remedio ya está dañado completamente la pista electrónica espero les guste gracias y hasta la próxima